Hubo el gesto de acompañarnos en la ceremonia de aniversario de 15 años de fundación de la asociación en la ciudad de Querétaro. Hoy ha hecho un esfuerzo muy especial por estar en la ciudad de Mazatlán, a pesar de que la agenda la trae muy complicada, muy saturada. Y desde luego ofrecerle toda nuestra disposición para que de la mano con los institutos municipales donde existen, pudiéramos trabajar en esta estrategia y en todos los proyectos en los que pudiéramos apoyar al gobierno federal. Y desde luego nuestro reconocimiento y respeto por tener esta estrategia. Muchas gracias, maestro, y desde luego muy complacido de estar con nosotros.